Listo, chicos. Vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito acerca de los artículos de opinión, ¿sí? No sé qué entienden ustedes por artículo de opinión. Decir una idea que nosotros tenemos. Ya, decir una idea que nosotros tenemos. Muy bien. ¿Qué más entenderemos por artículos de opinión? Muy bien. A ver, ¿qué más entiendo yo cuando escucho y digo artículo de opinión? Ya nos decía que el compañero, ¿no? Dar su opinión. Mira que anteriormente cuando hablábamos de los textos de divulgación científica, era un texto no investigado, ¿sí? Que nos presentaban. En cambio, aquí en los artículos de opinión, ¿sí? Es el punto de vista de la persona que escribe, ¿sí? Esta persona que escribe da su opinión propia, ¿sí? Sus recomendaciones, sus conclusiones acerca del tema que nos está presentando. Y el día de hoy vamos a leer aquí un artículo que nos trae, vamos a partir de esta lectura, ¿sí? De un artículo de opinión que el título dice El derecho al aire limpio. Si yo escucho este título, derecho al aire limpio, ¿qué se me viene? ¿Qué querrá decir el derecho al aire limpio? A ver, ¿quién nos quiere decir qué se me vendrá a la mente el derecho al aire limpio? Un lugar donde podamos respirar aire puro. Ya, un lugar donde podamos respirar aire puro. Mire, no es cierto, aire limpio entendemos por aire puro, ¿no? Hoy en día, ¿respiraremos 100% aire puro? No, ¿verdad? Ya no. Ya casi no existe el aire puro. Cada vez el aire es más contaminado, sobre todo aquí en la ciudad, ¿no? Las personas que, por ejemplo, viven, ¿no? En el campo, por ahí se respira un poco más todavía de aire puro. Todavía hay todavía un poco más. Aquí en la ciudad ya es un poco muy complicado. No sé si ustedes, alguien de ustedes se vio esa película de Lorax. ¿Alguien ha visto esa película? Sí, sí, he visto la de Lorax en busca de la de Garol Perdido. ¿Cómo era? No, se llama Lorax, ¿no? Ha visto Martín, ha visto Leigh. En esta película claramente nos muestra cuál sería el destino, ¿no es cierto? De que si ya se terminaran lo que son los árboles y no habría aire puro en nuestro país o a nivel mundial. En esta película claramente se ve cómo, ¿no? Desperdician, así como a veces muchos de nosotros lo hacemos. Y en algún momento se quedan sin aire. Y ahí, por ejemplo, serán sus nietos, bisnietos, tatarás nietos, quienes ya ni siquiera conozcan lo que es un árbol. Ni lo que es el aire puro, ¿no? Entonces, mire qué tan importante hoy en día, ¿no? Es el ayudar y el cuidar. Así como dice que tenemos derecho, ¿no? Nosotros como ecuatorianos o como personas tenemos un derecho a respirar aire puro, pero tenemos también la obligación de cuidar, de ayudar al cuidado, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos presenta este artículo. Vamos a ver el autor que escribe este artículo. ¿Qué nos quiere decir con este artículo del aire puro? ¿Cuál es su opinión? Y después vamos a ver cuál es nuestro punto de vista. Primero, dice que respondamos algunas preguntas. Dice, ¿qué objetivos te propones conseguir con la lectura? ¿Qué objetivos te propone usted? Por ejemplo, yo digo, mi objetivo es conocer cuáles son los derechos de respirar aire puro, ¿sí? O yo digo, el objetivo para mí es el conocer, ¿sí? El conocer la importancia de todavía respirar aire puro. Entonces, describe usted, ¿cuál sería su objetivo al leer esta lectura? O yo puedo poner, mi objetivo es aprender la importancia del aire puro. Entonces, escribe ahí usted algo cortito. ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué quiere usted con esta lectura? Aprender, conocer, informar. ¿No es cierto? Quiero informarme, ¿sí? Quiero saber. Entonces, escriba ahí, ¿qué quiere usted con esta lectura? ¿Sí? Vamos, vamos a responder las tres preguntas. Y de ahí les voy preguntando qué fue lo que ustedes respondieron, ¿ya? En la segunda pregunta nos dice, ¿de qué puede tratarse según el título, no? Ponemos ahí brevemente una idea de qué puede tratarse. ¿Sí? Sí, yo sé que la lectura dice el derecho al aire puro. Entonces, yo puedo poner, puedo tratar de que todas las personas tenemos un derecho, ¿no? Al aire puro, qué sé yo, puede tratarse de que el planeta se está contaminando. Entonces, todo eso. Ponga ahí de qué cree usted que se puede tratar. ¿Sí? Muy bien, listo. Y luego dice, preguntas que me gustaría responder. ¿Qué quiero yo aprender? ¿Qué me gustaría que este artículo me trae? Por ejemplo, yo digo, una de las preguntas que yo quisiera es saber, por ejemplo, cuántos países, o qué país tiene todavía la mayor cantidad de aire puro, o qué país es el más contaminado del mundo. Entonces, imagínese, ahí ponga dos preguntas que usted quisiera saber, ¿sí? Dos preguntas. Vamos, estamos haciendo un análisis antes de la lectura. Estamos prediciendo ciertas cosas, ¿no? Después vamos a ver qué nos trae este artículo, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahí. Listo. Entonces, voy preguntando. Ahora sí, a ver, vamos. Por ejemplo, Dorian. Para ti, ¿qué te gustaría aprender con este artículo, Dorian? Saber si aún puede salvarse el aire puro. Ya, mire, conocer o saber si todavía estamos a tiempo de salvar, ¿no? Muy bien, Dorian. Adrián, a ti, ¿qué te gustaría? Activa tu audio, mi Adrián. Vamos, Adrián. Vamos, chicos. Aprovechen. Son participaciones en clases valiosas, chicos. Santiago, ¿qué te gustaría a ti aprender? Bueno, a mí me gustaría aprender de, si reciclamos, podríamos respirar más, más fresco, así. Ya, muy bien. Últimamente respiramos mucho humo y todo eso. Muy bien, mire, ahí, ¿no? Si el reciclar ayuda, ¿no? Para, en ese caso, todos ponernos en ese plan. Muy bien, listo. A ver, vamos por acá. Miguel, ¿qué preguntas te gustaría responder? Una de las preguntas que te gustaría que te responda esta lectura. No te escucho, Miguel. Se te escucha bajito. Sé que estás intentando hablar, pero no se te escucha. Bueno. Darling, una de las preguntas. Vamos, Darling, no te escucho. Una de tus preguntas. No se les escucha, chicos. Revisen, chicos, los audios. Deben estar los volumen a veces bajo. Sí, entonces revise, por favor. Sí, Steven, ¿qué pregunta te gustaría a ti responder con la lectura? ¿Qué harían para mejorar el medio ambiente? ¿Qué harían para mejorar el medio ambiente? Muy bien. Brenda, ¿a ti qué pregunta te gustaría responder? Vamos, chicos, hay que revisar los audios, chicos, si no, no tienen participaciones. Hay estudiantes que no tienen participación en clase. Entonces, vamos a ir revisando. Bueno, vamos ahora sí a la lectura, ¿ya? Dice, el derecho al aire limpio. Vamos a partir desde la observación de la imagen. Si observamos esta imagen, le pregunto, por ejemplo, a Hugo, ¿qué observa usted en la imagen que nos trae aquí? ¿A una persona con una máscara de oxígeno que se utiliza para ir a lugares poco habitables? Entonces, ya, muy bien, gracias. Vamos por acá, por ejemplo, Arianna, ¿tú qué observas en esta imagen? El hecho de que ese señor quiera volver a cuando no había nada de contaminación. Y aunque trata, como vemos, la ciudad está súper mal, terrible. Todos muertos. ¿Verdad, no? Se ve aquí una imagen, ¿no? La mitad de una ciudad totalmente destruida, contaminada. Y, bueno, él está intentando no volverla a su normalidad. ¿Será que podemos volver? Dime, Cristian. Ah, justo se iba a decir que no, la misma naturaleza debería volver asustado a través de los años. No podemos hacer eso, que vuelva de repente a su estado normal. Tomo como ejemplo a Chernobyl. Chernobyl y su central nuclear, que cuando explotó, todo se destruyó y al pasar de los años todo se fue reconstruyendo. Así es. Exacto, ¿no? Pero la radiación vuelve y vuelve y sigue creciendo. Así es, ¿no? Es difícil que podamos volver a un estado como era antes, pero sí tenemos la responsabilidad de sembrar algo. O Hiroshima. Hiroshima, que le tiraron una bomba nuclear para finalizar la Segunda Guerra Mundial. Actualmente ya está casi recuperada, aunque sigue habiendo algo de radiación. Obviamente, es complicado que vuelva todo a su normalidad, pero podemos todavía contribuir y ayudar un poco más, ¿no? Listo, entonces vamos ahora sí. Las personas que me quieren ayudar leyendo, me levantan la manito, me ponen los emojis y yo voy dando la palabra. Y si no, ya voy viendo quién nos puede ir a ayudar con la lectura. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Ubíquese, por favor, y va a empezar Martín, ¿no? Va a empezar Martín con la lectura y me van poniendo ahí. Perdón, no te escuché. Está un punto o todo seguido. El párrafo, vamos por párrafos, ¿sí? Primer párrafo. Listo, empezamos. Vamos a ver qué nos trae este artículo. Empiece Martín, por favor. Gracias. Ya. El derecho al aire limpio. El derecho al aire limpio es un derecho humano. No podemos respirar aire limpio, no podemos gozar de salud, no podemos vivir de plenitud. Así de simple, la contaminación atmosférica es el desafío ambiental más acostumbrante de nuestro tiempo. Por eso este año el tema del Día Mundial del Medio Ambiente es lograr un planeta sin contaminación del aire. Muy bien. Mire, aquí tenemos un reto, ¿no? El lograr un planeta sin contaminación del aire, ¿no? Qué difícil, pero es un reto. Muy bien. Continúe, por favor, la lectura, Leidy. Segundo párrafo. Vamos, ¿qué nos dice? El aire contaminado mata prematuramente a 800 personas cada hora en el planeta. Siga, siga. En las Américas. Siga nomás. Siga, Leidy. Vamos a ver quién le quiere ayudar. Continúa, Abigail. Ayúdale, Abigail. ¿Ya? ¿Se me escucha bien, profe? Sí. Ya. En las Américas, más de 300.000 personas mueren cada año a causa de la mala calidad del aire. Todo nuestro cuerpo, de la cabeza a los pies, resulta afectado cuando inhalamos gases venenosos que circulan en el aire de nuestras ciudades y campos. No hay región en la tierra que se libre de estimar y causa un cuarto de los casos de embolia, cáncer de pulmón y enfermedades del corazón. Los costos de la contaminación atmosférica exceden de los cinco trillones al año, según el Banco Mundial. Muy bien, mire cuántas personas mueren cada hora a causa de esta contaminación, ¿no? ¿Cuántas personas mueren? Alrededor de 800 personas y qué enfermedades nos traen, ¿no? Muy bien, continúe, Santiago. Siguiente párrafo, la siguiente página, ¿no? En América Latina y el Caribe, varias capitales o megalópolis no han cumplido los estándares de calidad del aire de OMS. Entre ellas, Santiago de Chile, Lima, Ciudad de México, La Paz, Buenos Aires o Sao Paulo. Paulo, Paulo, pero no siempre las capitales son las más afectadas. A menudo son ciudades más pequeñas las que llevan la peor parte. Muy bien, mire, aquí hay una organización, ¿no? Que se encarga, obviamente, del cuidado del medio ambiente, como es, ¿no es cierto? La Organización Mundial, sí, de la salud, sí. Pero mire, hay algunos países, ¿no? Y sobre todo dice que las capitales son las más afectadas. En nuestro país también, ¿no? Porque acá vivimos en la ciudad. Las partes de la ciudad son más afectadas, ¿no? Porque en el campo como que todavía hay un poco de este aire puro. Acá en la ciudad ya es bastante complicado, ¿no? Acá ya hay bastante el tema de la contaminación por fábricas, por la basura mismo, ¿no? Listo, entonces, vamos a continuar. Continúe la lectura, Heidi, por favor. No, Heidi, no se te escucha. No, se te escucha bien bajito, revísale, ya. Revisen, chicos, revisen, porque si no, prendan las cámaras. Solo Matías Piedra, por favor, está con la cámara apagada. El resto tenga la bondad. Continúe, Gabriela, la lectura. Gracias. ¿Por qué la contaminación atmosférica es también un indicador de la tremenda desigualdad imperante? 97% de las ciudades en países de ingresos bajos y medios con más de 100.000 habitantes no cumplen con las pautas de calidad del aire. Ese porcentaje cae a 49% en los países de altos ingresos. Muy bien, entonces, mire qué porcentajes nos da acá. Continúe la lectura, por favor, Hugo. Siga, Hugo, la lectura. Los más vulnerables son siempre los que pagan el precio más alto en términos de degradación ambiental y es deber de los estados protegerlo, tal como lo consiguió en su reporte de marzo de 2019 el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente, David Poinf. Muy bien, gracias. Gracias, continúe Manuel. Vamos, continúe Manuel. No, bueno, verán que pierden su participación. Continúe Andrea. El derecho a un medio ambiente saludable está consagrado en las constituciones de al menos 100 países en el mundo. Ha habido a veces sustantivos en políticas públicas por el aire limpio en la última década. Pero hay que aprender al acelerador. Ya tenemos las soluciones y ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Mejorar el monitoreo de la calidad del aire y instaurar controles más estrictos para las emisiones de automotores. Promover el transporte público sostenible y limpiar los gases de efecto invernadero de la industria y la agricultura. Así mismo debemos aplicar los espacios verdes en las urbes, reducir el uso de leña en los hogares, en la quema de basura, controlar incendios e impulsar la eficiencia energética y las energías renovables. Muy bien, gracias mi Andrea. Mire, aquí nos da algunas recomendaciones, ¿no? Qué es lo que se debería empezar a hacer si queremos seguir manteniendo un aire puro. Muy bien, vamos a ver. Brian, ayúdeme por favor al siguiente párrafo. ¿Qué nos dice? Lo mismo, Lizia. La sociedad. Brian Falcón, la sociedad. Ok, Lizia. La sociedad civil tiene mucho que aportar, informándose y ejerciendo presión. Pero es el deber de los estados y de las industrias promover las políticas públicas que son necesarias y urgentes. Y son tan urgentes porque la contaminación del aire está inexplicablemente ligada con el cambio climático. Listo, muy bien, gracias. Entonces, mire, aquí este artículo, ¿no? Si nosotros podemos ver acá, nos da algunas recomendaciones y algunos datos importantes, ¿no? Como qué países no cumplen con estas medidas, cuántas personas mueren, qué recomendaciones nos dan, ¿no? Que debemos empezar a hacer, ¿sí? Entonces, nos dan muchas ideas. Entonces, mire, si un artículo de opinión, esta persona que escribe, ¿no? Este artículo, da, ¿no? Algunos puntos de vista, ¿no? Hoy en día es bastante complicado, ¿no? Nuestro país está bastante contaminado, ¿sí? Sin embargo, todavía tenemos la oportunidad de ayudar, de contribuir, ¿no? Por ejemplo, yo les decía la vez anterior, trabajábamos, ¿no? Y yo preguntaba y decía, ¿quién recicla? Si usted está reciclando, ya está ayudando también, ¿no? Ya está contribuyendo un poquito, ¿no? Poniendo ese granito de arena. ¿Quién separa la basura, no? ¿Quién reutiliza ciertas cosas, sí? Y ayuda, ya contribuye, ¿no es cierto ustedes, en el desarrollo de nuestro país? ¿Quién siembra un árbol? Si usted siembra un árbol, usted está contribuyendo de gran manera. Un árbol es tan importante, tan importante, ¿sí? Para la vida, ¿sí? Obviamente, hoy no podemos ver los resultados, pero sí a futuro, ¿sí? A futuro podemos ver. Si usted le pregunta a sus abuelitos, a sus abuelitas, por ejemplo, en las casas que viven hoy, los que tienen casas propias, lo que sea, les van a decir, ¿no? Que de pronto cuando ellos llegaron, había más árboles que casas. ¿Hoy qué hay más en las ciudades? ¿Qué encontramos más, casas o árboles? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué encontramos hoy en día? A ver, casas. Acá, pero depende también. Exacto, ¿no? Pero si vamos, sí, en la ciudad hay más casas que árboles, ¿no? Pero hay lugares que todavía tenemos árboles y hay que aprovecharlos, ¿no? Hay lugares todavía, ¿sí? Ya bueno. Listo, entonces. Ahora sí. Vamos ahora sí al taller que tenemos, ¿no? Aquí tenemos un taller. Pásese, por favor, a la siguiente página, a la 216. Y dice aquí, ¿no? En la 216. Complete el cuadro a partir de la comprensión del texto, ¿sí? Entonces vamos a trabajar. Tema que trata el artículo. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el título que trata? ¿No? ¿Qué propósito busca conseguir el autor? ¿Cuál es una idea? ¿Qué quiere el autor transmitirnos con este artículo? ¿Y cuál es la tesis? Es decir, la idea que defiende el autor. ¿Cuál es la idea principal que el autor nos presenta? Complete este primer cuadrito, por favor, ¿sí? Complete este primer cuadrito. Tiene unos minutitos. Hasta eso voy a... Permítame un ratito. Voy a traer el cargador de la compu. Pero complete, por favor, ¿sí? Estos tres puntos rapidito. Ahora sí. Vamos con la primera. Decía, ¿qué tema trata el artículo? ¿Cuál es el tema del artículo? ¿Cuál es el tema del artículo? A ver, vamos, chicos. ¿Cuál es el tema del artículo? El derecho al aire limpio. El derecho al aire limpio, ¿no? El derecho a un... ¿Ya? Nos vamos a quedar hasta ahí. Entonces, no se olvide. Estas tres partecitas, ¿sí? De este taller, usted las va a hacer como tarea, ¿no? Va a responder con el argumento de causa y efecto, uno de autoridad. Y nos va a poner qué soluciones o alternativas nos da para nosotros ayudar a mantener este aire limpio. En nuestro país, ¿ya? Entonces, nos quedamos hasta ahí, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!